Sí es mi querida nena, Sandy Conce está con nosotros de Sandy Fashion y tenemos un desfile espectacular para ustedes, para que tengan algunas opciones para esta temporada playera que ya estamos viviéndola. Así que Sandy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Pues ahí están las modelos listas para que ustedes vean la propuesta que nos ha traído Sandy en esta tarde. Cuéntanos. Bueno, la temporada se acercó, ya prácticamente el sol está en nuestro clima y nos invita a la playa. Yo les propongo maxi vestidos con toques en encaje, pero todo es expandex. Que sea una tela muy fresca porque tú sabes que con este clima no se puede. Por supuesto. Los collares demasiado voluminosos, con mucho brillo. A un ladito déjenlos para acá, para la noche y para la playa algo más con materiales naturales. Artesanales. Exacto, fibras naturales, esa es la palabra. Claro, todo natural, el maquillaje también un poquito muy suave, nada demasiado recargado. Pues la tendencia yo creo que en este 2015 es a lo natural. Exactamente. Ya no hay tanto marcado ni en el maquillaje ni en el vestuario y definitivamente es una tendencia que me gusta mucho. Mundial, es una tendencia mundial. Me gusta personalmente, me gusta muchísimo. Y usted también tiene que irse acoplando un poco de acuerdo también como siempre a su estilo, a su personalidad. Ahí tenemos otra opción también muy linda, muy fresca, muy juvenil. Sí, por ejemplo ahorita mucha gente me dice que le gusta ponerse traje de baño y busca un accesorio, un pareo, un vestidito. Yo les propongo unos rompers cortos que sean descotaditos para utilizar el traje de baño por dentro o un crop top. En el caso de las personas que no nos gusta, que se nos vea el abdomen, que no nos sentimos muy cómodas con nuestra figura, pero que queremos enseñar un poco, queremos broncearnos las piernas, queremos enseñar un poquito, pero dentro de nuestras posibilidades. Yo siempre digo que uno tiene que buscar un estilo que le ayude a sentirse más cómoda, a verse bien, que no te sientas demasiado exhibida. Claro que sí, pues hay que siempre sacar a flote esas fortalezas que tenemos y tratar de tapar esas cositas que no nos gustan, que a todas nos sucede, todas tenemos, no existe el cuerpo perfecto, ni el rostro perfecto, eso es mentira, o sea no crea lo que hay en revistas, vemos mujeres perfectas, realmente no es así, siempre existe por ahí algo que no quieren mostrar. Ahí tenemos otra opción, esta es una combinación interesante, ¿por qué? Cuéntanos, Sandy, esta combinación que has hecho con la camiseta, la falda, una camiseta muy sport, no sé. Mira, el material de esta tela es súper lindo, es un poliéster muy fresco, no es el típico poliéster que calienta, que calienta no, y esta tiene una sublimación, esta colección, yo tengo ahorita muchas camisetas sublimadas, son originales, son edición limitada y solo las hicimos para esta temporada, para el local. Hay algunas en tu cuenta de Instagram, me gusta porque tienes unas caras, unas mujeres, me fascinan, me fascinan, súper lindas y las has combinado con una faldita, ¿no? La falda es una falda que puedes utilizarla en temporada de play o la puedes utilizar en temporada regular, es una falda blanca básica, es un básico que yo le digo a las personas, tienes que tener una faldita blanca corta para irte a la discoteca, para una reunión más informal, para algo entre amigos y bueno, como hablábamos de las fibras naturales, estamos utilizando mucha piedra en la parte del cuello, ya collares un poquito más largos que enmarquen el rostro, ya no collares tan voluminosos, muy cortos que se utilizaron mucho el año pasado, en la temporada pasada, donde el collar, el statement necklace que se conocía mundialmente fue un must have del todo el 2014. Y las gargantillas, porque según había escuchado, las gargantillas es una tendencia que regresa, por eso es bien pegadito el cuello. Y también depende del tipo de rostro que uno tiene, recuerda que las gargantillas no le queda a todo el mundo, o sea, si yo me pongo una gargantilla se me ve una cara súper reducida. El cuello tiene que ser largo para que te quede súper bien una gargantilla. Ahí tenemos otra opción, este también es un romper, ¿no? Sí, este es un romper y el material de la tela es chali. Chali es un material muy fresco, es un derivado del algodón, es una fibra natural que se seca rápido, si te pones el traje de baño se seca en 15 minutos y en climas demasiado calientes es una opción bastante acertada. Y sabes que lo veo también para la noche, porque si le combinas con otro tipo de accesorios, yo creo que para ahí está la disco, perfecto. Claro, recuerda que en la playa muchas veces nos vamos a una discoteca, dependiendo de qué playa vayamos, hay playas donde podemos ir a ferrear con el bikini y hay otros lugares, otras playas que son más tipo citadinas, donde necesitamos vernos un poquito más producidas. Este romper que presentamos en azul marino es una opción ideal, aparte el color azul marino nos queda súper bien a las pieles latinas y bronceadas. Ah, sí. El color que realza, exactamente. Yo defiendo el azul porque me encanta, me parece un color muy lindo, si no quieres utilizar negro, el azul es un básico perfecto. Ahí está otra opción, también continuamos con estas camisetas sublimadas, dijiste, sí, con estas prints muy interesantes y este es un short, ¿no? Sí, este es un short que es de la colección anterior, es un short bastante informal, pero no es tan corto. Resulta que es súper cómodo porque muchas veces a las mujeres no les gusta tener la pierna apretada, porque se salen los rollitos a los lados. Sí, y se ve feo también. Y se ve feo, y también hay unos shorts que tienen como que prácticamente te marca la parte de atrás. También. Y se ve la celulitis que uno no tiene, aprieta demasiado, no. Y es incómoda hasta para la salud, ¿ah? Después vienen las inflamaciones a las pieas urinarias y todo eso, así que es mejor estar cómoda. Es verdad, cuando un pantalón o un short te aprieta mucho, pues no está bien para tu salud. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, este short es súper fresco. Bueno, si usted tiene un short en su casa, blanco, flojito, cómodo, no lo regale, reutilícelo, llévelo a la playa y póngase una blusita con sublimación, algo flojito, de un material fresco y le sirve para estar en la tarde en la playa y también para salir en la noche. También te iría a hablarles de las plataformas, las plataformas regresan. ¡Wow! Bueno, las plataformas siempre estuvieron, cambiaban de forma, eran un poquito más anchas adelante, más cortitas atrás, desempolven las sandalias, plataformas que tengan guardadas. Porque las iban a regalar, por favor, regresan al closet y utilícenlas porque vienen con fuerza esta temporada. Sí, sí he visto unas plataformas gigantes. Yo te cuento que no me gustan mucho las plataformas, también eso va de acuerdo a cada estilo, pero si a usted le gusta y tiene en casa, utilícelas porque están en toda la moda. Esta es nuestra última propuesta, Sandy, cuéntanos ya para concluir. Esta es una blusita con el material que estábamos conversando hace un rato del Charlie, que es muy fresco, tiene unos toques bordados en la parte de abajo y cambiamos el estilo del short. Si usted es una persona que tiene una buena figura como la de la modelo, no tiene abdomen bajo, su cadera está muy ok, puede optar por un estilo un poquito más sexy. Eso sí, la cintura alta, la cintura alta regresa para los trajes de baño, regresa para los shorts y las faldas en la playa. Me encanta esa moda de la cintura, yo creo que nunca debería de irse. De verdad es excelente, yo creo que arma nuestro cuerpo, no hace que se salgan estos rollos, ¿se acuerdan la moda de la cadera? Era terrible porque cuántos cuerpos se dañaron con estos rollitos que nos salían. Así que qué bueno que existan nuevas propuestas para este 2015, para esta temporada, más aún para esta temporada playera. Sandy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cuenta de Instagram? Sandy Fashion, arroba Sandy Fashion, ya saben, pueden visitarnos en nuestra cuenta de Instagram, donde tenemos muchas más opciones y propuestas de moda para las que no viven dentro del país también y tienen algunas cosas en su clóset. ¿Ok? Nosotros proponemos, hacemos producciones fotográficas donde hacemos propuestas con las cosas que uno tiene en el clóset. Así que... Excelente, Sandy, ahí ustedes pueden ver todo, nos vamos a un corte comercial, ahí están las chicas luciendo guapísimas, regresamos con más aquí en De Mujer. No se vayan. No se vayan.